¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en el partido definitivo de las semifinales de conferencia y ahí, como veis, Brook López lleva 15 de 18 pero no os preocupéis porque Nessie Banks también está bastante acertado lleva 7 de 11 con los triples, que está muy bien y el que gane este partido jugará la final de conferencia en el este contra los Cavaliers quedan menos de 7 minutos para acabar esto y estamos 11 arriba vamos Nessie, vamos, Howies, hazme el amago Howies, que te veo, toma la pelota, Turner, dámela, dámela Turner, dámela Turner tiro, tiro, tiro y... dentro, 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 dentro vaya melón, vaya churro de Nessie Banks pero vale para ponernos 13 arriba ahí está Deron Williams, a ver qué inventa el chaval se la regala Tadeus John, Crawford a la carrera a ver chaval, a ver chaval, no no tires de ahí Crawford, madre mía eso lo meto yo, pero tú nunca vas a meter esa canasta bueno, venga, defensa, defensa vamos a ver, Deron Williams, que hace ataque eso es ataque eso es ataque y bueno, asistencia perfecta para Brook López que sigue con el legado que está haciendo en este partido vamos Nessie, vamos Nessie, sí, 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 sí cuelgo a dos manos mate a dos manos Nessie Banks, mantenemos la distancia y bueno, Deron Williams era un base que me gustaba bastante cuando estaba en Utah pero luego ya, pues me dejó de interesar la robamos, la robamos toma la asistencia, corre, corre, corre y... dentro, casi la falla, eh casi la falla pero bueno, otro robo y otra asistencia de momento llevamos 52 puntos 15 asistencias y 5 rebotes y de acierto un 75% casi la robo otra vez ahí va el tiro exterior la falla, rebote para Crawford Crawford, párate Crawford, párate dámela, dámela que te conozco gracias gracias chaval intentamos aquí la bandejita sí, 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 por el lado madre mía madre mía qué bien Nessie Banks cómo busca el lado por la derecha dos puntitos más vamos con la defensa de Aaron Williams a ver si se la quitamos casi casi se la quitamos otra vez otra vez a ver casi, casi que se la quita otra vez ahí está el mago el mago del partido dentro no me lo puedo creer no me lo puedo creer Brook López 17 de 20 eso es un 85% de acierto y encima van perdiendo venga Howis 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 toma toma Howis no que están muy lejos estás muy lejos ahí Howis eso lo hace mucho Pau Gasol que tira desde ahí pero bueno Pau Gasol sí que las mete a veces Deron Williams que se complica rebote para Howis ahora la carrera a la carrera Nessie MotoGP ahí está Turner Turner espera que te ayudo espera que te ayudo salgo salgo de aquí Turner dentro como está jugando Philadelphia el segundo peor equipo en la realidad de la NBA con 20 y pico derrotas seguidas que tuvo Deron Williams ya me está sorprendiendo porque se tira una sin sentido está tirándose hasta las zapatillas Deron Williams vamos Nessie vamos Nessie toma Howis toma Howis culpa mía culpa mía te he dejado ahí la pelota en un sitio un poco malo y ahí Deron Williams que se quiere lucir tapón ilegal vale vale la canasta bueno no pasa nada dos puntitos que recortan pero están a 15 y quedan menos de 4 minutos para acabar el encuentro estaremos estaremos en la final de conferencia contra los Cavaliers venga el bloqueo tiro 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 el triple dentro 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 Franco tirador Nessie Banks que mete otro triple y ya tenemos 8 8 triples de 12 casi nada y casi la robo otra vez y Deron Williams que se venga quiere coger la batuta eh quiere coger la batuta para ayudar ahí a los Nets pero está difícil vente con el bloqueo pero te engaño te engaño como lo he engañado como lo he engañado a Deron Williams con el amago de bloqueo por la izquierda y luego se le ha dado ahí a Howies perfecto perfecto Nessie hay Garnett que la mete la mete Garnett ahí lo ponen bastante cheto todavía en este juego a Kevin Garnett para no sé para recordar su época supongo ¿no? de Minnesota y de Boston y lo siguen poniendo bueno intento el choteo intento el choteo a Deron Williams toma Joan dámela 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 Joan casi pica casi pica pone cara de cabreado en plan me la están haciendo me la están haciendo pero bueno dos tiros libres el primero una mandarina una mandarina de Nessie no pasa nada vamos con el segundo mételo mételo por favor venga dentro dentro y llevamos 124 puntos y estoy jugando a 10 minutos el cuarto o sea increíble increíble si llego a poner a 12 minutos el cuarto pues haríamos 160 puntos o más ahí sigue Deron Williams a su rollo tirándose todo sin sentido tiros un poco raros pero bueno vamos Nessie vamos Nessie a ver que podemos hacer aquí me hacen dos contra uno toma toma Joan que ahí no puedo hacer nada a ver Tadeus Joan dentro 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 otro que las mete otro que las mete de ahí cuando quiere no suele mucho tirar desde ahí en la realidad pero tiene un tiro bastante seguro pero bueno Johnson Johnson que la falla también madre mía Brook López madre del amor hermoso Brook López Brook maravilla maravilla el mago increíble increíble Brook López venga venga Nessie venga Nessie a ver que hacemos toma Howis y Tarner dentro dentro dos más uno cuarta falta de Brook López y habrá tiro libre adicional increíble Howis la asistencia que ha hecho que bien juega que bien juega Filadelfia cuando quiere el tiro libre que entra 129 puntazos que llevamos ya fantástico encuentro otro robo otro robo asistencia asistencia toma metela Crawford Crawford está hoy vamos para que se vaya a su casa para que se vaya a su casa Crawford hoy ahí buscamos otra asistencia y no la hemos conseguido pero bueno venga se ponen a 18 ya quedan menos de 2 minutos los minutos de la basura voy a intentar hacer una jugada larga se la quiero hacer a Deron Williams es que le tengo manía ahora no sé por qué no sé por qué porque tengo manía venga toma toma John toma John dámela 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 tiro 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 dentro donde estabas Deron Williams ganamos de 20 y te la voy a robar te la voy a robar ven para acá falta no falta no y me cambian falta y me cambian no tenemos ni un galón todavía en Filadelfia pero bueno victoria al final la serie 4 a 3 llevamos 3 a 1 perdiendo y hemos remontado hasta el 4 a 3 definitivo 2000 puntos 2000 moneditas mejor dicho gracias al multiplicador de la dificultad Hall of Fame y bueno vamos a ver porque supongo que habrá rueda de prensa con Nessie Banks la estrella vamos vale que hemos remontado dice y como lo hemos hecho vale como hemos remontado pues no no renunciamos a nuestro estilo si venga a ver que dice Nessie hombre hombre no se tampoco pongas por las nubes a Filadelfia que que fue el segundo peor equipo de la NBA los Bucks fueron el peor equipo en realidad madre mía vaya rollo que se meten Nessie como le gusta hablar mira mira como le gustan los micrófonos y bueno yo lo dejo aquí adiós adiós hasta luego chao chao portaros bien y nos vemos y nos vemos en la final de conferencia chao 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 y nos vemos en la final